¡Suscríbete al canal! Y dónde consultarlo igualmente cuando vosotros vayáis a mirarlo por si han actualizado algo, ¿vale? Pero básicamente las tenemos ya y hay sorpresas. Eso sí, no hay Shiny. Sé que se rumoreaba muchísimo Broslite Shiny, pero no ha sido así, ¿vale? Así que os leo de momento las listas que hay y os voy a dar mi opinión de lo que faltaría, ¿vale? Tenemos que de huevos de 2 kilómetros salen los starters de primera generación, Charmander, Lula, Sur, Squirtle, Abra, Machop, Selde, Glassly, Chicorita. Y aquí viene algo importante porque todavía no se han reportado huevos de 100 kilómetros, Totoday. Pero si está Chicorita, lo normal es que también estén estos dos iniciales de segunda generación, ¿no? Seguiríamos por Clefa, Togepi, Misdribus, Swina. Los iniciales de tercera, Trico, Torchid y Mabkit. Seguiríamos por Aron, Makuhita, Meditite, Wildmare, Spoin. Los starters de cuarta generación también, Torwin, Chinchar, Piplook. Y por último, acabando ya, Cricketot y Mantaic. Aquí, lógicamente, además de Sienda, Kilitotoday, los dos iniciales junto con Chicorita, que no están en las listas porque no se han reportado o bien no se ha actualizado la lista todavía. Claro, echo de menos a Broslike, que ni Antic mismamente dijo que aparecería en huevos de 2 kilómetros, ¿vale? Así que yo también lo metería aquí a pesar de que aún no ha habido reportes. Pasaríamos ahora a los de 5 kilómetros. Tenemos a Sandriu, Bonita, Cubo, Ligitum, Horsea, Raihon, Ibi, Kabuto, Marip, Vineko, Yanman, Tyro, Carbaña, Nospas, Anori, Lilith, Snarun, Wizzed, Driflund, Stanky y Bronzor. La lista de 5 kilómetros, en teoría, sí que debería estar completa. Aunque a mí de aquí, si tengo que dar mi opinión, me suena también raro que esté Kabuto y no esté Omastar, dos fósiles que me han cogido de la mano, aunque de momento Omastar no se han reportado. No descartaría que estuviera saliendo también en huevos de 5 kilómetros. Y ya pasaríamos a los de 10, donde hay quizás más confusión, os explico por qué. Reportados de momento está Lapras. Ojo puntazo porque de momento lo teníamos salvaje en investigación que costaba muchísimo encontrar y parece ser que podría estar de nuevo en huevos de 10 kilómetros. Además de Lapras, tendríamos a Dratini, Slakot, Mowill, Sableid, Vagun, Veldum, Shinsk, Crannidos, Sheldon y en teoría Madlands, aunque este no está confirmado. No pega mucho Madlands aquí en huevos de 10, pero en teoría sí que estaría. ¿Qué ocurre? Que si está Dratini, que si está Slakot, Vagun, yo echo de menos aquí un Larvitar. Que yo imagino, imagino que lo añadirán y terminará saliendo de huevos, aunque de momento no se ha añadido. Y otra gran falta que he hecho, si está Mowill, yo también metería a Absol con un 29,9% de que está también en huevos de 10 kilómetros. Y de esta forma podríamos tener a Mowill y Absol exclusivos de Raid, pues otra vez en huevos de 10 kilómetros, no los han quitado. Esta sería en teoría la lista completa que tendríamos ahora mismo. ¿Qué ocurre? Que como veis, mismamente Absol o Larvitar o por ejemplo Sindaquiltotodile en segundo o Blosslight en huevos de dos, no están añadidos. Entonces, yo os voy a dejar dos enlaces en la descripción. El primero es de Sirroab, la gráfica completa, aunque esa no la han actualizado por ahora en nada. Habría que esperar unas cuantas horas y aseguraros de que las imágenes pone confirmado, porque ahora la mayoría están sin confirmar. Y después os voy a dejar el hilo de Reddit donde yo he sacado la lista, donde se han hecho los reportes verificados, que probablemente la sigan actualizando en las próximas horas, sobre todo con los que yo he dicho y no sé si alguna sorpresa más. Si os preguntáis qué ocurre con Alola, de momento no se han reportado aquí cambios. Tiene sentido porque Niantic tampoco dijo que aquí fueran a hacer cambios, nombró huevos de dos, cinco y diez. Tendríamos a todas las formas de Alola y básicamente todos los babies. Que en teoría también saldría de dos, también podría salir en huevos de siete. Riolu, yo también os doy mi opinión y creo que también podría salir en diez, sobre todo porque ya salía anteriormente, ha estado saliendo y al igual que Madlunch, esta Madlunch quizás también esté Riolu, ¿vale? Que tampoco estaría en la lista definitiva que hay por ahora. Ya digo, no os preocupéis que os dejo por aquí los enlaces, sobre todo fijaros en el de Reddit que yo creo que es el que van a actualizar antes y si miráis el de Xeroa, que esté confirmadísimo, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo yo me he llevado una gran sorpresa con Lapras en huevos de diez. Creo que no está mal y bueno, el resto de cambios habrá que ver cómo va eso. Hay muchísimos Shinies, tenemos en huevos de dos que se abren rápido, a Glassly, tenemos a Togepi, a Misbribus, unos cuantos, ¿no? Así que nada, yo por aquí os dejo las listas a ver qué va saliendo y qué van actualizando y mucha suerte con Lapras Shiny que yo creo que todos vamos a ir por huevos de diez ahora que sabemos que sale ahí. Yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Pranayas Gamer. Un saludo. ¡Gracias!